Música Mi nombre es Marcela García, hago parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mochelo Altea, soy habitante de acá de la vereda y el día de hoy estamos organizando con la Junta de Acción Comunal una feria ganadera, un mercado ganadero que se realiza cada dos meses. Bueno, con estas actividades esperamos impactar más o menos unas 300, 400 personas en todas las actividades, desde el mercado ganadero hasta las actividades culturales que impactan a toda la comunidad en general, niños, niñas, familia en general. Estamos agradecidos con la comunidad que nos han colaborado porque esto estaba muy difícil para poder trabajar. Pues aquí se comercializa el ganadito, los chivos, los caballitos y las personas están muy contentas porque han generado una nueva empresa de trabajo. Esto ha sido una oportunidad muy buena, todo lo de la rana, tejo, la participación de los niños. La UAES entendiendo que es necesario apoyar los proyectos productivos del sector, ha habilitado una zona de acá de este predio para la feria ganadera y queremos que esto se fortalezca y se mejore para que este sea un punto de comercializar los productos que se están entregando en este sector. ¡Gracias!